Acompaña ahora una nueva ilusión que mi sendero se enamora Te regalo una rosa, es el sencillo musical que estrena Alejandro Manga Mi nueva producción es una nueva canción de la autoría de Javier El Piro y Zuleta titulada Te regalo una rosa, una canción muy bonita con un poema muy personal, muy lindo Quiero enviárselos a toda la gente que le gusta el vallenato romántico a nivel nacional e internacional Miremos que eso es lo último suyo, ¿no? Sí, la más reciente, hoy estamos de estreno, gracias a ustedes por esta invitación De verdad pues ya lo pueden buscar en todas las plataformas digitales Te regalo una rosa, la voz de Alejandro Manga y el acordeón invitado de David Rendón Alejandro, háblenos un poco de su trayectoria musical Claro, yo comencé hace muchos años al lado de mi padre, de José Manga Venimos de una dinastía muy reconocida, el vallenato romántico, que es la dinastía Manga Comencé con Yaya Romero, aquí en la ciudad de Valledupar Hice un grupo que se llamaba Los Dioses del Vallenato Luego tuve un llamado por Omar GL, duré un tiempito con Los Diablitos Y luego me radiqué en la ciudad de Bogotá, hice Los Angelitos del Vallenato Que duré ocho años, hicimos dos producciones Y con estas producciones pues gracias a Dios nos dimos a conocer en muchas partes del mundo Regálenos un poquito de Acapella de los últimos Y te regalo una rosa Con gran perfume y aroma Y te regalo una rosa Y te regalo una rosa Porque tú eres mi pasión, mi delirio Hay esta serenata de amor Es testigo de nuestro amor infinito ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios ¿Puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano Y gana el valor de tu giro ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado, vigilado Mintic